aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están con estudio virtual nuevo y con gráficas también nuevas les damos la más cordial bienvenida a la primera edición de panorama informativo del año 2024 como siempre por supuesto agradeciendo vuestra compañía comenzamos en vicuña porque programación definida entre mares maría josé quintanilla stefan kramer y dref quila son algunos de los nombres que se vienen en la próxima versión del carnaval el quino quiere conocer los detalles se lo mostramos a continuación conocida como la fiesta más extensa del país y una de las con mayor historia en la región de coquimbo el carnaval el quino regresará este verano para deleitar a miles de vecinos vecinas y turistas entre el 12 de enero y el 25 de febrero el hito de lanzamiento fue realizado por la municipalidad de vicuña el pasado viernes en el centro turístico capel socio patrocinador presidida por el alcalde de vicuña rafael vera castillo concejales y héctor mosquera gerente de producción de capé un lanzamiento el canal el quino que nos trae una tremenda responsabilidad de cada día ser mejor traemos grandes artistas una parrilla musical de un nivel que pocas veces hemos tenido en nuestra comuna y yo diría que en el país juntar tan grandes artistas y hacerlo en forma entregar estos espectáculos de forma masiva gratuita entregárselo a la gente evidentemente que es una gran noticia agradecemos el hecho de participar año a año de esta festividad este magno evento muy bonito que nos reúne como vicuñense y sobre todo como un gran municipio para nosotros es sumamente relevante poder participar y tener como que nos concierne más bien dicho como socio estratégico de esta festividad la celebración incluye una nutrida programación artística con nombres destacados como el humorista stefan cramer la carismática maría josé quintanilla el grupo revelación del folclor nacional entre mares la energía de trevquila y muchos más amigas y amigos de la región de coquimbo los quiero invitar para el carnaval el quino olvídate voy a estar ahí el 10 de febrero en la plaza de vicuña para una linda celebración le agradecemos por supuesto al alcalde y a toda la gente que vive ahí en la región de coquimbo carnaval el quino de mi espectáculo cramer en concierto les mando un abrazo gigante espero que puedan asistir son varios días y grandes artistas y entre ellos soy yo estoy así que ahí vamos a cantar y luego va a ser extraordinario les mando un abrazo tiramos la casa por la ventana en la plaza de vicuña 10 de febrero nos vemos hola mi gente preciosa soy maría josé quintanilla y tengo una noticia que me alegra mucho el corazón los voy a estar acompañando en el festival el quino 2024 en la ciudad de vicuña es un día muy especial para mí es el 17 de febrero así que no me fallen festival el quino 2024 en la ciudad de vicuña nos vemos hola qué tal amigos le hablan jel nuñez director de los vikings 5 y quiero invitarlo para los grandes carnavales de vicuña el sábado 24 de febrero a bailar los éxitos y los clásicos de oro de los vikings 5 te esperamos sábado 24 de febrero carnaval de vicuña todo el sabor a viking clásicos héroes de la cumbia ahí nos vemos amigos 24 de febrero carnaval de vicuña los concejales presentes en la instancia valoraron diferentes componentes del carnaval el quino asegurando que es una festividad que debe convocar a los habitantes locales y a los turistas principalmente a toda la familia tenemos nuestra gran amistad no nos conocemos limpios tenemos nuestra pampilla sanisidro pero el carnaval el quino también forma parte de la de la historia de nuestra comuna y hoy día se ha presentado una parrilla que ha sido muy participativa por lo demás porque vemos los artistas que son artistas que finalmente los vecinos claman que los traigan a nuestra comuna vicuña es una de las comunas más seguras de chile con gente muy amable con los cielos más limpios del mundo y con el mejor pisco y destilado del mundo que es capel nosotros esperamos muchos visitantes muchos turistas esta parrilla de artistas que se programa y de actividades también tanto culturales deportivas de diversión entretenimiento estar enfocadas fundamentalmente a la familia nosotros ese es el turismo que queremos potenciar nosotros también como la tierra cuna de gabriela mistral esperamos que cierto estén todos nuestros escritores nacionales y también fomentar la lectura tanto a nuestros niños a nuestros jóvenes como nuestros adultos somos una comuna de poetas también recientemente se nos fue uno de nuestros grandes poetas que estuvo ahí exponiendo sus poemas con nuestro presidente gabriel boric cuando nos vino a visitar a la comuna vicuña y la verdad que obviamente eso es lo que queremos siempre potenciar la lectura para seguir creciendo y alimentando cierto a nuestros jóvenes y a nuestros adultos también carnaval el quino 2024 que ya tiene su programación disponible en las plataformas digitales de la municipalidad de vicuña decenas de actividades en una parrilla diversa para todos los públicos y gustos fiesta que se toma la comuna por 45 días que se ha transformado en un importante impulso para la cultura el turismo la economía y el disfrute de miles de personas que llegan a uno de los destinos más visitados del país y en otras materias el cementerio de la localidad de villaseca contará con una importante solución hablamos de la construcción de veredas que cumplen con la normativa de accesibilidad universal en todo el recinto además de un nuevo cierre perimetral los detalles en la siguiente nota una importante inversión municipal se está llevando a cabo en el cementerio de villaseca lo cual incluye veredas que cumplen con la normativa de accesibilidad universal en todo el recinto además de un nuevo cierre perimetral esta iniciativa tiene una inversión de 52 millones de pesos incluyendo las veredas del cementerio de vicuña en donde son 1.087 metros cuadrados de construcción y en villaseca 570 metros de vereda mejorando con esto los estándares de calidad para los vecinos así lo sostuvo el alcalde de vicuña rafael vera castillo para quienes importante este tipo de inversiones cuando visitamos efectivamente las veredas que se están construyendo se estaban construyendo en ese momento en el cementerio general de vicuña hablamos de 1.087 metros que efectivamente de metros lineales de veredas que se estaban construyendo la verdad que hoy día con infinita satisfacción podemos demostrar que lo que dijimos en aquel entonces lo estamos cumpliendo hoy día efectivamente venimos a echar un vistazo aquí a ver a las obras como se están realizando y nos damos cuenta que estos 570 metros que están destinados al cementerio de villaseca van viento en popa que van avanzando de buena forma la primera autoridad agregó que esto va en directo beneficio de la comunidad pues muchos de ellos tienen problemas para acceder a estos espacios cuánta gente viene con con coche con guagua cuánta gente viene en una silla de ruedas cuántos adultos mayores quien tienen problemas desplazamiento que vienen con su bastón que viene con su burrito que para ellos es tremendamente importante acercarse a aquel familiar que partió y que encontraban todas las imposibilidades producto del terreno hoy día van a encontrar un cementerio acá en villaseca que tiene gran parte no el 100% pero gran parte de su territorio con veredas absolutamente aptas para los vecinos en tanto el encargado de los cementerios municipales juan pablo rivera agregó que se están haciendo inversiones para entregar un mejor servicio estamos ya con un proceso de licitación adjudicado ya en una empresa por un valor de 27 millones 800 mil y fracción en qué consiste este proyecto es un proyecto de mejoramiento de cierres perimetrales en este caso para el cementerio de villaseca que consiste en el cambio de los muros del sector este y el reforzamiento de los muros del sector sur y el mejoramiento integral del cierre perimetral del cementerio del campo eso tiene un tiene cincuenta días de ejecución y estamos los en los últimos procesos administrativos para el inicio de obra la ocasión se informó además que serán inversiones en el otro cementerio municipales principalmente ligados a los cierres perimetrales de los recintos y luego de esta información vamos a nuestra primera pausa enseguida estamos de regreso estás viendo panorama informativo y 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 ¡No! ¡Necesitamos yo! ¡El bloque cerca de mi casa se está quemando! ¡El fuego está llegando de los vecinos! ¡Aló! ¡Por favor! ¡Venga para acá! ¡Estamos perdiendo todo! Hola, mi nombre es Franco Pizarro González, maestro cinturón negro cuarta edad de Tacuondo WT, monitor de la escuela municipal de Tacuondo Vicuña. El de Tacuondo es un arte marcial de origen subcoreano que consta de dos líneas. La primera línea es la línea tradicional, que trabaja la parte defensa personal, la parte valórica y la parte conductual de cada alumno. La parte deportiva es donde se trabaja la parte físico, técnico, táctico enfocada a la competencia deportiva. Los entrenamientos de la escuela municipal se desarrollan en el polideportivo Calo Munizaga Miranda los días lunes y miércoles en horario 19 a 20 a 30 horas. Las edades de los muchachos que pueden participar son de 6 a 18 años. Me invito a sumarte a la experiencia de Tacuondo WT. Estás viendo Panorama Informativo Tal vez usted ya haya escuchado de él. Floyd Menor es un joven artista urbano de la comuna de Vicuña, el que actualmente la rompe literalmente en las plataformas digitales. El cantante tiene tan solo 6 canciones en su canal de YouTube, las que no tienen videoclips, pero han tenido una gran recepción y acumulan millones de visitas. Alan Cepeda Callequillos es un hombre de tan solo 18 años de edad y ya está a puertas de internacionalizar su carrera con su primera gira, escuche bien, en México. Antes de hacerlo, dialogó con el periodista Cristian Pérez Trujillo en exclusiva para Panorama Informativo. Aquí en la radio El Quina y en El Quina TV nos acompaña un joven músico, exitoso músico, a esta altura ya de este año, terminando el 2023, iniciando el 2024. Me refiero a Floyd Menor, vicuñense, que tiene una trayectoria ya prácticamente internacional. Primero que todo saludarte, darte la gracia que nos acompaña aquí en estos medios de comunicación de nuestra comunidad de Vicuña. Muchas gracias, muchas gracias. Bacán, bacán. Aquí estar con ustedes compartiendo un rato. Oye Floyd Menor, cuéntanos con respecto a tu carrera. Cuando conversamos fuera de micrófono, de dónde viene esa cercanía con la música, tu gusto musical, de familia músico. Sí, mi familia hace música, entonces siempre me gustó como estar así integrada en la música. ¿Ya? ¿Ya? Eso es muy interesante. ¿Y eso, bueno, en el colegio, cuándo comenzaste? No, aquí con mi compañero, sí, con mi compañero estábamos haciendo música aquí, en la pieza, para el arte, escribiendo los tres. Y me empezó todo eso. ¿Y cómo podríamos definir el estilo que tú realizas, ha ido evolucionando? Sí, estamos evolucionando, pero estamos en el reggaetón ya, estamos malo comercial. Ya, ¿y en eso te ha ido bien? Sí, ahora me está yendo bien ya, con el tema que se viene, pues el 5 de enero, por ahí, se viene con un reggaetón manitito. Ya, oye, y bueno, las plataformas, por dónde se difunde tu música, por dónde además has adquirido, digamos, relevancia internacional. Por YouTube, Spotify, como lo más así, como lo que tú haces, más así, YouTube, Spotify, Playlist, todo eso. Ya, plataformas que ahora son, ¿cómo se accede a la música precisamente? Sí, exacto. Ya no hay música en físico, sino que más bien es este tipo de... Sí, o más a buscar y eco. Oye, y lo otro, con respecto a la fama que tú has adquirido en el último tiempo, ¿cuándo crees que se dio esto? Me decías que no hace mucho tampoco, ¿crees que te dedico? No, hace como 7 meses, así hace súper poco. Súper poco, se me dio esto. Y fue súper rápido. Sí, fue súper rápido. ¿Y cómo te has tomado eso, considerando...? Bacán. ¿Sí? ¿Te lo esperaste alguna vez? Sí, siempre tú decís como esa... Idea. Esa idea, sí. Exacto. ¿Qué le podrías decir, quizás, considerando que Vicuña es un lugar pequeño en Chile, en el mundo, salir de aquí a hacer música hacia afuera? Para la gente, dice usted, para los que están empezando a ser un lugar. Claro, claro. Que le pongan, que tengan perseverancia, que nada. Y que no valen de suñor, más que no. ¿Tú siempre te creíste el cuento de que ibas a hacer así? Sí, digo, siempre, siempre. Siempre tuve esa visión así. ¿Que vayas a estar en las grandes ligas? Sí, de salir de mi zona, ¿me entiendes? ¿Porque tuviste harto que sacrificar? ¿Cómo va a estar donde...? Sí, pues, a los 17, recién cumplido, me fui para Santiago, ya, sí. ¿Tú cuánto tenés ahora? 18. 18 años, ya. Salí, me fui para allá, comencé a quedarme allá, a vivir. Ya. Ahora ya tengo mi departamento, ya arriendo. ¿En Santiago? Sí, ya estoy viviendo allá. Ya. Ya está erradicado. Sí, exacto. ¿Y ahí, cómo se ve el circuito en Santiago, en festivales, en... En discotecas, eventos grandes, ¿entiendes? Más que nada cuando me llaman, pues, me llaman así. Ya. Y me dicen que quieren cerrar un show, wey, y hablan con mi booking. Ya, eso, ¿tú estás trabajando con equipo ya? Sí, pues, con mi equipo, ya tengo mi equipo ya armado. Ya. De hecho, el 2024 ya, eh, ¿tienes proyectado...? No, sí, pues, este fue como el calentamiento nomás, así como este año fue como posicionarme un poco, ¿me entiendes? Ya quedarme allá, ya tener mis cosas, y ahora ya este 2024 vamos a darle el verdadero. Golpe. Sí, pues. ¿Quieres en mente México? En febrero ahora México se viene, una gira como de tres semanas por México. Ya, y quizás que otro, digamos, otro país tenga en mente. Exacto. ¿Qué quizás que...? Por España, una gira europea, pero allá un poco más adelante sí. Ya. Pero ahí estaban hablando. Ya. Estaban hablando y viendo qué pasaba. ¿Qué pasaba con eso? Sí. Sí. Oye, me imagino que orgulloso, gente que te ha apoyado durante todo este periodo, familia. Sí, mi familia me apoya de corazón, mis compañeros, mi círculo cercano, ¿me entiendes? Aparte de la gente ya que también me conoce y también me apoya, se siente bacán, bacán. ¿Cómo te verías tú, no sé, cinco o diez años más? No, ya con mi casa, por Miami, acá en Chile, mi auto, todas mis cosas. Esas son tus metas. Sí, eso ya sería como su final, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que ya lo cumplí. Y después ya seguir para adelante, comprarme más propiedades para llegar para acá. ¿Y por el lado artístico, musical, seguir haciendo música? Sí, pasaba harto, obviamente. La música no para nada. ¿Tu nombre de dónde proviene? ¿Cuál es la colección? Soy menor o mi nombre es real. No, no, no. ¿Tu nombre artístico? Por Floyd Mayweather, me gusta el boxeo. Por ahí sale Floyd y menor, por el de menor, porque empecé haciendo música de cabrón chico. Ya. Por eso más que nadie me nombré. ¿Ahora la fiesta la viniste a pasar con tu familia en Biguña? Sí, pues hasta, estuvimos acá como una semana y media, yo estoy acá, pero ahora más rato tengo mi vuelo, pues, a Santiago de nuevo. ¿Y de ahí a darle nuevamente a... Sí, pues ya, ya. A hacer las cosas que tenía pendiente y cerrar el año bien. Y empezar a darle artístico. ¿Y estáis grabando en dónde? En varios, tengo mi estudio, también voy a grabar donde mi compañero, en altos lados. ¿Y las letras vienen de tus experiencias personales? Algunas, la mayoría de las canciones de ti igual. Ya. Las de ahora, de reggaetón, igual ahí. Pero más como lo comercial, para que la gente se identifique con mis canciones, ¿me entiende? Ya. Y el circuito, para usted, igual se ha dado en el último tiempo, con respecto a la masividad y a la gente que lo sigue. Sí, pues. ¿Y alguna influencia que podríamos nombrar que quizás... ¿Un referente? Un referente, claro. No sé. ¿No tenís? No, sí tengo, así me gusta... Gotay, me gusta harto. Ya. Gotay. Mingo Flow, así, cantante antiguo. DPR. Ya. Pero diariamente, por ejemplo, ¿qué escucháis musicalmente o...? Sí, pues escucho. ¿Eso escucháis vivamente, ya? Sí, tengo Flow, las perlas antiguas, sí, para no hablar de nada. Ya. Eso. Bueno, me gustaría que antes de finalizar esta conversación, Flow y Menor, dejar un mensaje para la juventud de aquí, de Vicuña, para, bueno, todo quien esté pensando en hacer no tan solo musicalmente, sino que quizás tenga algún sueño personal y que vea como tú que se pueden hacer en realidad. Que le den, pues. Que no paren. Que por más que la gente los tire para abajo, tienen que seguir dándolo, si no, nunca van a triunfar en la ida, ¿o no entiendes? Que no se dejen ya, pues, las cosas que llegan a la gente y que le den nomás, pues. Que todo se pueda en la ida. Eso. ¿A tu familia algún mensaje? Que lo damos mucho. Y a Flow y Menor, te agradecemos que nos hayas acompañado estos minutos aquí en la radio, en el canal, en este pequeño periódico que estuviste en Vicuña y todo el éxito del mundo para lo que viene hacia adelante, tanto en Chile como en el extranjero, porque son las metas que tú tienes. Amén, mi hermano. Muchas gracias igual para toda la gente y a tu sacanazón y para las bendiciones. Estás viendo Panorama Informativo. Hola, mi nombre es Roberto Robles, monitor de la Academia Municipal de Vóleybol. El vóleybol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer votar el balón en el campo contrario. Nuestra Academia no tan solo se enfoca en el deporte, también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto. Nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde. Pueden participar niñas y niños desde los 12 a 18 años. Te estamos esperando. Súmate a la familia del vóleybol en Vicuña. Amor, ¿quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. ¿Dame tu clave Facebook o tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo. Estamos de vuelta para contarles que 28 familias de sectores rurales de la comuna de Vicuña serán beneficiadas mediante los trabajos voluntarios de verano 2024 de Santo Tomás, accediendo a mejoramiento de sus viviendas, así como también de la recuperación de espacios públicos. Los detalles en la siguiente nota. Por segundo año consecutivo, la institución Santo Tomás está presente en Vicuña, mediante los trabajos voluntarios de verano, el que se enfoca principalmente en dos áreas de intervención, construcción y sociocomunidad. Respecto de la primera área, permitirá beneficiar a 28 familias de la comuna pertenecientes a los sectores de Peralillo, el Tambo Marquesa y Nueva Talcuna. En este contexto, el pasado 5 de enero en el gimnasio Techado se vivió la inauguración del Voluntariado 2024, proyecto que año a año reúne a estudiantes de todo el país para ir en beneficios de familias vulnerables, las que son focalizadas con el apoyo de la Municipalidad de Vicuña a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sí, es importante trabajar con las zonas rurales, muchas veces no tienen las mismas oportunidades de poder acceder a ciertos servicios, pero en este caso, junto a Santo Tomás, junto al municipio, quisimos llegar a ellos. Las familias, la verdad es que las visitas, lo previo que se hace, es muy enriquecedor. Las chiquillas de oficina de juventud, quienes estuvo ahí trabajando y detectando los casos con los profesionales de Santo Tomás, tuvieron muy buena experiencia y efectivamente Santo Tomás nos sigue eligiendo porque cumplimos, cumplimos, se cumplen los objetivos porque tener a 150 voluntarios en la comuna donde en vacaciones de verano es importante y eso significa que hay una labor social de por medio. Durante seis días, las y los estudiantes permanecen en la comuna desarrollando diversas intervenciones que consisten en el mejoramiento de viviendas, así como la recuperación de espacios públicos y acompañamiento a las familias. Nosotros generamos un vínculo que no solamente tiene que ver con el trabajo, sino que es lo afectivo. Y eso es fundamental. Y esta es una experiencia que marca a nuestros estudiantes de por vida. Todos los estudiantes recuerdan sus trabajos de verano como el hito fundamental en el cual ellos sirven a la comunidad. Y sin duda, esta experiencia que van a tener esta semana en Vicuña, en donde además vamos a estar en una feria de servicios donde vamos a traer distintas carreras a la comunidad, nos permite vincularnos con la comunidad toda vez que además varios de nuestros estudiantes muy brillantes vienen de esta zona. Entonces, también es una forma de distribuir al territorio que nosotros estamos desarrollándonos. Son alrededor de 160 voluntarios y voluntarias que están participando de los trabajos de verano 2024. Estudiantes pertenecientes a las sedes de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle y Viña del Mar de la Casa de Estudios. Es algo bastante significativo para mí porque siempre me ha gustado como el hecho de poder ayudar a los demás, de mejorar las comunidades y todo el tema. Entonces, llegar acá, conocer un nuevo lugar y más con el hecho de ayudar a la gente es algo muy bonito, la verdad. Se generan muchos vínculos con la gente de la comunidad a la que uno está ayudando y es bonito, por ejemplo, tengo compañeros que están en su segundo voluntariado en esta misma localidad y están muy como emocionados por volver a reencontrarse con las personas que ayudaron, con las que formaron lazos anteriormente y es bastante bonito ver esa amistad que se forma entre la gente de la localidad con nosotros que venimos a ayudar. La segunda área de intervención de los trabajos voluntarios de verano 2024 corresponde a una labor social comunitaria la que se materializó con una feria de servicios completamente gratuita este lunes 8 de enero instancia que contó con más de 20 están informativos atendidos por estudiantes de distintas carreras de la Casa de Estudios. Y en materia regional hasta el Teatro Municipal de Ovalle llegó la ministra de Obras Públicas Jessica López acompañada por la ministra subrogante de Agricultura Ignacia Fernández para participar en la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado que se constituyó en la comuna de Ovalle a la que asistieron parlamentarios y representantes de la región de Coquimbo. La comisión que estuvo liderada por los senadores de la región Sergio Gaona, Daniel Núñez y Matías Walker tuvo como tema principal la situación hídrica su impacto en el riego agrícola y los sistemas de agua potable rural sumado también a los devastadores efectos del cambio climático que han llegado a Coquimbo desencadenando una preocupante crisis hídrica que amenaza la estabilidad ambiental económica y social de la región. Uno de los temas también fue la construcción de una desaladora que tendrá como objetivo asegurar el abastecimiento de agua potable en la conurbación Coquimbo-La Serena. En este sentido el MOB está dispuesto a evaluar si el calendario propuesto por las iniciativas privadas de concesión pueden acortarse para antes del año 2030. Para ello se contrató a cinco consultores externos que van a entregar su informe a mediados de enero de 2024. Los detalles los escuchamos en voz de los protagonistas. El MOB está habilitado entonces hoy día para construir infraestructura hídrica de cualquier tipo y con cualquier objeto. La segunda buena noticia es que acabamos de recibir la aprobación de la Contraloría General de la República y por lo tanto ya vamos a empezar a implementar las mesas regionales estratégicas que se contemplan en el Código de Aguas para construir en cada región los planes estratégicos de las cuencas que hay ya. Desde que asumimos como gobierno hemos estado apoyando con recursos de emergencia para enfrentar para de alguna forma paliar las consecuencias sociales que esta crisis está teniendo en nuestra población. Este año en particular el cierre del año pasado dispusimos de casi mil millones de pesos para ir en apoyo a los pequeños crianceros apicultores y agricultores afectados pero estamos hoy día no solo hoy día en la comisión sino que desde ayer aquí en la región conversando con distintos grupos afectados de manera tal de buscar otras soluciones tanto de mediano como de largo plazo para ir en su apoyo. Tenemos un plan hoy día de recuperación silboagropecuaria para 2024 y 2025 con alrededor de 70 mil millones de pesos donde lo fundamental es poder avanzar también en materia de obras de riego Sí, bueno primero que todo quiero agradecer al Senado el Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado al Senador Gabona y a los senadores de la región Núñez y Walker por traer esta comisión de manera descentralizada a la región y además en la capital provincial de Limarí la provincia más afectada por esta crisis hídrica que es una crisis importante una crisis que tiene ribetes sociales económicos que para nosotros es primordial creo que la presencia también de los parlamentarios y las parlamentarias de nuestra región que han estado hoy día aquí presentando compartiendo también demuestra el interés transversal que hay por esto demuestra que tenemos que trabajar de manera mancomunada unida para poder traer soluciones urgentes en el muy breve plazo soluciones de emergencia pero también aquellas soluciones de mediano plazo que van a permitir por una parte aliviar la situación crítica que están viviendo agricultores medianos pequeños y grandes respecto a las deudas que se han generado por la dificultad que hemos tenido en la cosecha en la región también la disponibilidad de agua potable para consumo humano que hoy día es prelación primaria con la modificación al código de agua y también por supuesto en soluciones de ensalación que son muy relevantes y hoy día el Ministerio de Obras Públicas está habilitado vía concesión de obra pública o asociación público-privada o de manera directa a construir plantas de ensaladora no sólo para temas industriales o hídricos en términos de riego sino también para el consumo humano y eso es lo que ya es una ley está resuelto y eso refleja el esfuerzo que se ha hecho desde el Senado y desde la Cámara de Diputados para poder contribuir a buscar las soluciones más expeditas y más rápidas para adelantar todos los procesos que nos permitan resolver los problemas de agua para el consumo humano fundamentalmente y en el bandejón central de la avenida Francisco de Aguirre en La Serena se realizó el concierto Construyendo Futuro el que fue desarrollado por el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio en colaboración con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles FOGI el evento fue la primera actividad artística de este año 2024 realizada en el marco del Programa Nacional de Recuperación de Espacios Públicos Urbanos impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en conjunto con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Construyendo Futuro se realizó en la intersección de la Arteria Principal de La Serena con calle Balmaceda en medio de uno de los siete bolíganos priorizados por el presidente Gabriel Boric Font a lo largo del país para mejorar las condiciones urbanas y recuperar el normal funcionamiento de espacios públicos de alta valoración social afectados o dañados en su uso habitual como consecuencia del estallido social y de la pandemia la intención del gobierno es con una inversión de 20.800 millones de pesos destinados para los siete bolígonos recuperar los espacios públicos desde el punto de vista de la infraestructura pero también desde la presencia ciudadana social cultural y deportiva escuchemos los detalles a continuación no orgullosa siempre mi hija segundo año que participa de la orquesta FOGI como oboísta así que feliz de presenciar esto y dejar aparte un poco sus vacaciones para para recuperar estos centros ¿qué le parece que se tome la avenida Aguirre estas actividades culturales? me parece súper bien porque ellos han hecho varios conciertos en teatro en zonas más cerradas y realmente hay poco público pero en zona abierta se nota que está abierto a todo público espectacular cada vez mejor conocí a la FOGI mi hija toca en la FOGI ah ella es súper orgullosa igual obvio ¿qué le parece que venga la cultura acá a la avenida Aguirre? hacía mucha falta recuperar un espacio que es precioso hoy fantástico muy bonito ojalá que se siga repitiendo una instancia muy bonita y el aire libre ¿qué más podemos pedir? oiga, ¿y qué le parece que se realicen estas actividades al aire libre aquí en la avenida Francisco ojalá fuera siempre ojalá ya ve toda la gente que hay súper no, es fabuloso cuando hay estas actividades la gente viene se acerca sí, yo aproveché a tener a mi madre que está en la casita le encantó primera vez que viene muy bonito lindo primera vez que yo vengo a ver esto ¿y qué le pareció? de Lula muchas gracias ¿qué le parece que se hacen estas actividades acá en la avenida Francisco de Aguirre? genial podrían hacerse más seguiditas la gente responde también sí, si te fijaste estaba lleno esta preocupación que tiene el presidente Gabriel Boric por recuperar los espacios en siete centros cívicos del país uno de ellos en la Serena responde también a poder entregar cultura, deporte disfrutar y que la familia pueda volver a ocupar estos espacios que fueron dañados y hoy día estamos disfrutando de un concierto al aire libre con la orquesta sinfónica en un espacio recuperado ¿cuánta es la inversión que se va a hacer concretamente? son más de 7 mil millones los que se van a invertir en total tanto inversión de solterio como también sectorial para poder recuperar la fachada recuperar también los monumentos que están en este eje tan importante y tan característico en la región la recuperación de los espacios urbanos son muy importantes para nuestras ciudades en especial para la ciudad de la serena con la restauración del museo al aire libre de las 36 esculturas el portal de mármol además de las fachadas pero también es importante poder recuperarlo con la cultura y que mejor que hacerlo con las orquestas juveniles infantiles de la región de Coquimbo que se enmarcan en el contexto de la fundación FOGI así que como ministerio estamos felices porque sin lugar a dudas se cumple el objetivo de recuperar los espacios públicos con la cultura el espectáculo fue maravilloso o sea ver como tocan estos muchachos estos niños porque todavía hay muchos que son niños y efectivamente se complementa con lo que se está haciendo o sea la recuperación de barrio que no se interprete solo con gasto en la parte material en pintura en remodelación que es muy bueno porque le hace una falta tremenda y una tremenda inversión de plata en esto pero tiene que ir de la mano con la cultura o sea quienes van a ocupar este espacio quienes le van a dar la vida a estos espacios y esto creo que es una iniciativa espectacular yo creo que esto es lo que tenemos que hacer no solamente aquí sino que en todos los espacios públicos que se recuperen y los que estén recuperados ya de antes tenemos que ponerle todo lo que sea cultura todo lo que sea actividades musicales artísticas para darle otra vida a esta ciudad para entregarle energía para entregarle alegría para entregarle lo que la gente quiere ver y de esta manera estamos llegando al final de una nueva edición de Panorama Informativo la primera de este año 2024 por supuesto agradeciendo que se haya informado junto a nosotros recuerde que este noticiero lo puede ver en las señales televisivas y plataformas digitales del Kine Televisión que estén muy bien esto fue Panorama Informativo